A lo largo de mis más de 20 años de experiencia, siempre he buscado poder conciliar entre mi vida personal y mi vida profesional. Por supuesto que no es fácil, pero yo creo que lo fundamental es creer, creer en lo que tú haces como mujer y como madre, la sociedad en general, muchas veces las empresas, incluso el entorno familiar hace que a veces la culpa la tengas ahí. Y eso yo creo que es importante que lo trabajemos. Por supuesto que las empresas tienen que fomentar la igualdad, el trato justo, que no haya brecha salarial, que haya medidas de conciliación y de flexibilidad, pero tanto para mujeres como para hombres. Esto es importante, con esa corresponsabilidad. Yo creo que eso es la palabra clave. Corresponsabilidad en la familia, en la pareja y en las empresas. Es como un triángulo, es decir, saber combinar tu vida personal con la profesional y cuando hablo de la personal hablo familiar y la tuya propia. Desde Fundesem, hoy en el Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, especialmente felicitamos a todas las mujeres y les animamos a que sigan desarrollando su talento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!